El cruce de la carrera 87A con calle Sexta al lado de la biblioteca El Tintal es todo un problema. Tan solo basta quedarse unos minutos mirando el panorama. Son varias las motos que pasan por este cruce peatonal con el fin de evadir el semáforo y evitar dar el retorno correspondiente. Los motociclistas complican de todas maneras la movilidad del sector y hacen muy difícil la vida cotidiana en este lugar. Lo más preocupante es que los motociclistas utilizan esta vía como si fuera de ambos sentidos, lo que puede ocasionar un accidente. Para uno que ya va con la eterna juventud, al contrario, es un riesgo, le toca a uno estar muy alerta. Incluso ya me han sucedido algunos contratiempos. Incluso a las personas no les importa hacer esta infracción con sobrecupo y menores de edad a bordo de la motocicleta. Siempre no son tan cuidadosos, entonces pasan por encima de las personas muchas veces. A los infractores tampoco les importó que la cámara de City Noticias se haya ubicado en el andén para el tránsito peatonal. Siguieron cometiendo sus malas acciones. El andén no es para motocicletas. Sí, pero la llevo apagada. Pero igual es una infracción. Bueno, sí, tengo... ¿Cuándo hay un semáforo donde se puede dar toda la vuelta? Ante la confrontación, los conductores prefieren quedarse en silencio y seguir su camino. La comunidad enfatiza en que la zona está dominada por los motociclistas. La Secretaría de Movilidad, por su parte, reitera el respeto por los pasos peatonales, verlar por la integridad de las personas y también recuerda la importancia de cumplir las normas de tránsito para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!